¡Gracias por ver el video! 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reyes, cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Unos se marcharon a sus tierras, otros a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas y acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las experiencias vitales que más impactaba a Jesús y que le servía precisamente para contarle a la gente de qué manera reinaba Dios, eran los banquetes. Todos nosotros en esta cultura occidental disfrutamos demasiado de las comidas en común y de las fiestas. Yo me atrevería a decir, y espero no exagerar, que de las cosas que más extrañamos con la pandemia y el confinamiento es no podernos reunir libremente a compartir la comida y las bebidas con nuestros amigos, ni siquiera con nuestros familiares. Extrañamos, por ejemplo, poder ir a un buen restaurante. Extrañamos las fiestas, las celebraciones. Los jóvenes seguramente extrañan los bares y las discotecas. Porque lo que sucede en un banquete y en una fiesta es que el corazón explota de alegría. Se siente espontáneo, libre, realizado. Y no solamente como un placer personal, sino también vincular, porque siempre celebramos con otros. Piensen únicamente en la sencillez de una buena comida compartida en familia. Como no solamente va pasando el alimento, sino que también se va compartiendo el amor, la intimidad, los proyectos. Por eso Jesús, cuando tiene que hablar del reino de Dios, elige esta preciosa imagen del banquete. Porque lo que pasa en una fiesta es lo que sucede cuando Dios acontece amorosamente en el corazón. Dios lo llena de júbilo. Y por eso vale la pena desplegar todo lo que sea posible para celebrar. Para que como dicen los salmos y los profetas, brinquemos de júbilo en el Señor. Y hoy la parábola que hemos escuchado, una parábola ciertamente dramática. Y una cantidad de personas invitadas a la boda. El anfitrión se siente muy contento, lo ha preparado todo. La comida es exquisita y puesto para los invitados. Manda a los criados a que venga, a que vayan por ellos. ¿Y cuánta desazón y tristeza siente cuando todos empiezan a excusarse? Unos conscientemente rechazan la invitación. Otros indiferentes no quieren ir. Otros están muy ocupados. Porque hay una cantidad de cosas por hacer en sus negocios y en sus tierras. Pero al final el banquete servido no se queda preparado. Este Señor quiere que todos vengan y por eso manda a los criados a que vayan a los cruces de los caminos. Donde estaban los pobres, los enfermos, los leprosos, los endemoniados, las prostitutas, los excluidos. Para que vengan porque hay comida para todos. Porque este Señor quiere hacer fiesta. Porque la boda de su hijo lo tiene lleno de alegría y la quiere compartir con quienes quieran llegar. Y dice el texto, Y el banquete se llenó de personas buenas y malas. Todo parece bien hasta ahí. Pero hay un pequeño detalle que solo trae San Mateo y que siempre llama la atención. Y es que cuando el anfitrión empieza a reparar, se da cuenta que uno no tiene traje de fiesta. Eso es una contradicción. Se supone que ha invitado la gente callejera. Se supone que ha traído a los pobres. Se supone que a los que hizo llegar porque los primeros no aceptaron, eran personas que no esperaban una fiesta. ¿Dónde iban a comprar un traje? ¿Con qué dinero? ¿Qué ropa buena iban a encontrar allí donde ponían sus dos o tres túnicas de repuesto que tenía todo judío? Al menos un manto limpio. ¿No tienen dónde? ¿Cómo le pide a este hombre traje de fiesta? Y tratando de interpretar un poco el sentido de esa expresión, muchos han creído que se trata de la limpieza y la pureza del corazón para podernos acercar a Dios. Que se trata, por ejemplo, de confesarse antes de comulgar o de sentirse digno para poder estar en el banquete del reino a donde hemos sido invitados, pero no podemos llegar de cualquier manera. Todas son interpretaciones moralistas. Y hacia allá no apunta el Evangelio. La única forma de entender lo que hace el anfitrión es esta. ¿Qué es lo que se le pide a una persona en una fiesta? ¿Qué es lo que no puede faltar? Está bien que el traje no sea el mejor a nivel externo. ¿Pero qué sería una contradicción en un banquete como estos, en una persona que llegue? Que le falte alegría. Ese es el traje de fiesta del que habla San Mateo. La alegría de sentirse invitado. La alegría de sentarse junto al dueño de la fiesta. La alegría de que haya comida para todos. La alegría de que él sea bueno y generoso, aunque yo no lo merezca. Esa alegría no puede faltar. Y lastimosamente a veces en la iglesia, nosotros los católicos nos hemos caracterizado por la amargura, por la pereza, por la negligencia, por el aburrimiento. No se nos nota en la cara que estamos alegres de que el Señor ha querido venir a reinar en nosotros. No se nos nota en nuestras actitudes que nos sentimos muy contentos de que haya querido contar con nosotros, aunque no lo merezcamos para entregarnos los bienes de su reino. Estamos ahí en el banquete como la tía amargada y viata que se hace en un rincón, a esperar que se acabe la fiesta, porque ella ya no está para eso. Y a veces así vivimos los católicos. No se nos nota la dicha de que Dios nos ame con locura. No se nos nota la alegría de poder compartir la fe con nuestros hermanos y hermanas. Cuando teníamos nuestros templos abiertos, yo como sacerdote veía a la gente con la cara agachada, dándose golpes de pecho, sin mirar a nadie, con un seño fruncido, como si la fe fuera una experiencia pesada, difícil y para gente amargada, prejuiciosa y difícil. No, señores. La fe es una experiencia gozosa. La fe es una fiesta a la que fuimos invitados. En la fe tiene que pasar lo que disfrutamos cuando vamos a un banquete, cuando estamos en un baile, cuando estamos en una celebración. Puro júbilo, pura libertad, pura espontaneidad, puro compartir y sobre todo alegría. Ese es el traje de fiesta que nos tenemos que poner. Dios, hermanos y hermanas, que estos tiempos son muy difíciles y que pedir alegría es muy complicado porque tenemos una tendencia a la tristeza y a la depresión. Pero que la experiencia de Dios en nosotros nos devuelva la alegría para poder disfrutar. Si Dios ha tenido la delicadeza de invitarnos a su fiesta, no lo desairemos. Dios, vayamos, pero no vayamos de cualquier manera. Vayamos con el traje del gozo porque es lo mejor que nos puede pasar. Así sea. No me hacéis vosotros elegido Fui yo mismo quien los elegí Ya no llamo siervo sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Toma, díjame, esto es mi cuerpo Toma, díjame, esto es mi sangre Que lo derramé por vosotros en la cruz Oren para que la Eucaristía que celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor el sacrificio de unidad y de alabanza En la celebración de San Bernardo Quien fue ilustre en sus obras y palabras Y procuró incansablemente la concordia y la paz de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Deber nuestro glorificarte Padre Santo Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera concedes a tu iglesia Regocijarse en la fiesta de San Bernardo Que la fortaleces con el ejemplo de su vida La instruyes con su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento Hemos traído pan y vino Haz que por la fuerza de tu espíritu Estos dones se conviertan En el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado Él mismo, la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias, te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Y proclamando tu misericordia Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón De los pecados Hacede esto en conmemoración mía Entre nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Padre al celebrar el memorial De la entrega salvadora de tu Hijo De su muerte y resurrección Proclamamos la obra de tu amor Y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo Nos haga una sola familia Acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Recuerda a tu hijo Dani A quien llamaste a tu presencia Concédele que como compartió ya la muerte de Cristo Comparta con él la gloria de la resurrección Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos En la heredad de tu reino Con la Virgen María Madre de Dios San José San Bernardo de Clarabal Y todos los santos Y allí cantaremos por siempre Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Estamos de traje de fiesta De gozo espiritual Reconociendo que lo mejor Que nos ha podido pasar Es que el Señor nos invite al banquete Donde disfrutaremos de su amor Por eso digamos con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el Padre Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre Siempre esté la paz Hordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Hordero de Dios que quitas El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Que alegra los corazones En piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Oh Señor En piedad Oh Señor Hordero de Dios que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta Y pronunciaste mi nombre Yo te dije temblando Aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? El alimento que hemos recibido En esta conmemoración De San Bernardo Realice su efecto En nosotros Señor Para que enseñados Por su palabra Y confortados Por su ejemplo Amemos con todo el corazón A tu verbo encarnado Quien vive y reina Por los siglos De los siglos El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Y la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Cosas de mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Amigado Amigado La majestad De su sierva Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque en mí Ha hecho Grandes maravillas El que todo puede Cuyo nombre Santo Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Cosas de mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría